Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estados de dolor Hasta cada beso se no bailas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo a un asiento Ven, arrancame sus sueños Aunque quede tan nueva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las sueños Porque ya está y miente Que me venieron de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminar el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus sueños Mientras tanto dame tu aportación A sacarme las secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo a un asiento Ven, arrancame sus sueños Cada rastro en mi peñeos Cada rastro en mi peñeo Con un coñeño Ven, arrancame estas pegas Prefino que no queda nada de ella Cuando estés conmigo Ven, arrancame sus sueños Ven, arrancame sus sueños Ven, arrancame sus sueños Escucha las palabras Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero sus sueños Prefiero morir Arráncame tú No quiero sus sueños No quiero sus sueños